Y hablando del tema del comercio, presidenta también, pues me gustaría preguntarle sobre este fuerte operativo que se vio justamente el día de ayer por la tarde-nocha aquí en San Martín Texmelucan. Reiterarle a toda la ciudadanía que como autoridad municipal estamos haciendo cumplir el decreto de nuestro gobernador Miguel Barbosa, como lo hemos hecho desde el primer día en esta pandemia, y decirle a la gente, a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, que esto no es una imposición del gobierno, esto es una prevención al tema de salud. Creo que a todos, absolutamente a todos, nos ha tocado perder a un amigo, a un familiar, a un ser querido con esta pandemia, y es muy doloroso, es muy triste, y no queremos más de eso. Nosotros tenemos que cuidarnos todos para poder ganarle al COVID. No hay otra manera de ganarle a este virus si no es cuidándonos. Y creo que ya nos falta poco tiempo, entonces vamos por menos, hay que aguantar un poquitito más, y nosotros como gobierno, pues estamos haciendo lo propio para poder ayudar a todos los comerciantes de nuestro municipio. Claro, y en el tema de los tianguistas, ¿hay disponibilidad de parte de ellos para, pues, seguir evitando el arribo hacia San Martín Texmeluca en iniciar con su venta, así como lo marca el decreto? Pues mira, te voy a decir algo que la verdad ya es muy tedioso, no hemos tenido enfrentamientos, no hemos registrado ningún enfrentamiento hasta ahorita, tenemos saldo blanco, solo algunas organizaciones del tianguistas son los que están intentando ingresar, y lo han hecho sin éxito, porque son los menos. El operativo cumplió con el objetivo de disuadir a los comerciantes que planeaban instalarse, y pues desgraciadamente sigue siendo la misma organización que ha estado, pues obviamente incumpliendo tanto con el Estado como con nosotros, y pues ya sabemos todos quienes son, la verdad es que es muy lamentable, muy triste que saquen su banderita de que necesitan salir a vender porque tienen hambre, o porque tienen necesidad de instalarse, cuando todos nos estamos cuidando, yo creo que a todos nos ha pegado la pandemia, a todos nos ha pegado en la economía, y esto lo estamos haciendo con una necesidad de salud. Y tengo muchísimos mensajes que te puedo rendear, y que puedo hacer públicos en el momento que la gente lo quiera, sabes que tengo más de 540 grupos de WhatsApp, a donde los mismos ciudadanos me dicen, por favor Norma, no permitas que se instale el tianguis, porque tenemos muchísimos contagios en nuestra colonia, y nosotros estamos obviamente para servir a la ciudadanía, y no para cumplir caprichos, ¿no? Caprichos de algunos. Presidenta, a preguntarle, ¿hasta cuándo va a permanecer? ¿Hasta qué horas más bien va a permanecer este operativo? Pues mira, yo creo que ya fue un éxito el operativo, seguimos nosotros por precaución y por prevención, viendo qué sucede en las próximas horas, y si ya fue un éxito y ya logramos disuadir todo esto, pues yo creo que nos retiramos en unas horas más, pero desde luego tenemos que estar muy atentos por la seguridad, desde luego de todos y de todas los desmeluquenses, a los cuales les hago la invitación de que si por algún motivo, que lo dudo, lo dudo mucho, que se llegase a instalar algún, no sé, algunos comerciantes del tianguis, o lo que llegara a suceder, pues no vayan, no vayan a comprar, porque de verdad es un tema muy delicado, es un poco de infección sumamente grande, y esta organización, pues no cumple con ningún tipo de prevención, y con ningún tipo de cuidado, ni para los que entran, ni para los que venden. Entonces, yo espero que no suceda, este operativo fue un éxito, lo vamos a montar cada vez que sea necesario, mientras esté la pandemia, y pues también nosotros como texmeluquenses, pues si sabemos que en algún momento se instalan en algún lugar, pues no les vayan a comprar. Tenemos otros muchos lugares donde se puede comprar en estos momentos, y no precisamente en el tianguis. Muy bien, presidente, entonces no hay fecha para que ya pueda abrirse el tianguis, eso es cierto. Bueno, no tenemos fecha, el decreto se amplió al día 8, nosotros seguimos acatando el decreto del gobernador Miguel Barbosa, y si cambian las indicaciones, pues también nosotros se los haremos saber en tiempo y forma, como lo hemos hecho en todo este tiempo. Antes que nada, nuestra obligación es promover y prevenir lo más que se pueda el COVID-19 con las prevenciones. Claro. Pues no sé, ¿hay algo más que quiera agregar esta mañana, presidenta? Que les mando un abrazo muy fuerte, que estén atentos a todas las redes sociales, y que las puertas del ayuntamiento siguen abiertas, seguirán abiertas para todo el que tenga alguna duda o pregunta al respecto, y se les atenderá con mucho gusto. Muy bien, presidenta, le agradezco que me tome la llamada, y bueno, pues para estar en comunicación y sobre todo dar a conocer estos temas importantes hacia los texmeluquenses.